Bien, esto sucedió en el partido, nos lo cuenta Carolina Salvatore. Muy bien, Jorge Kiefer era el relato, comenzaba un minacional, donde apuntaba, disparaba y remataba el primer gol del partido. Decíamos, con mucha audacia tomaba el protagonismo, sabía que de local podía sacar una ventaja, sobre todo contra un equipo de cantolado que venía muy golpeado. Tanto lo que tuvo, algunas chances, sobre todo generándolas desde el sector izquierdo, donde se movía Manzaneda. Pero claro, iba a venir este penal, fíjate, el área hiperresbalosa. Lo terminaban complicando muchísimo a Reyes, que después es cambiado por esa banda izquierda. Y en la definición, porque hay que decir que también el penal se lo cometen a polar, no es solamente la asistencia. En la definición, Jaño Pósito, un bombazo para marcar el gol de Binacional. Después, otro cabezazo que desperdiciaron Sánchez. Estas son, creo que, las dos posibilidades que tuvo clarísimas cantolado y que las termina desaprovechando. Fíjate cómo Manzaneda, otra vez, ya desde la pelota parada, desde el córner, termina conectando con Aaron Sánchez. Carmona que la manda muy lejos. Y después se genera esta pelota que viene, cruzando el medio campo, balón largo para polar. Y ahí conecta con Cedrón. ¿Quién tiene primero el balón? Es Jaño Pósito, Jaño Pósito, para polar. Polar que cambia de frente, volvió locos a todos con los cambios de frente. Y ahí a la carrera, un Víctor Cedrón inspirado. Termina anotando un golazo. Otra vez, desde el medio campo, balón largo para polar. Remata al área, al arco, perdón, se ve con confianza. El rebote, y Jaño Pósito, y se pará. Ahora voy a meter un gol, pero no de penal. Un golazo, mirá, la misma jugada calcada. Medio campo, antipolar. Esa fue la conexión que hizo a lo largo de todo el partido. En el primero y en el segundo tiempo. Viene el gol de Jaño Pósito. Y va a haber más para Binacional. Manzanera, que probaba. Si le salía esta, decíamos, iba a ser un golazo, un poquitito más que se cerraba. Manzanera, que fue uno de los hombres que intentó darle algo a Cantolau cada vez que le llegó el balón. Pero muy poco, no había acompañamiento. También Reina lo hizo en algún que otro momento. Con este remate de larga distancia. Eran intentos solitarios. Le faltó lo colectivo. Se notó muchísimo el cansancio. Imaginamos también que la presión emocional. Y sobre el final del partido. Literalmente sobre el final del partido. Venía este córner. Y un golazo de Nico Marota. Que pone correctamente el pie con la parte interna. Termina clavándola dentro de la red. Inmediatamente después, el pitazo final del árbitro. Sí. Para dar este contundente 5 a 0. Canal exclusivo de Movistar TV.